No olvides suscribirte al canal, siguen también en el grupo de si se puede bajar de peso en Facebook, sígueme en mi Instagram, en mi página personal, voy a poner todos los links de aquí, aquí, aquí o aquí. Vamos a comenzar de nuevo otra vez. Vamos a comenzar de nuevo otra vez. ¡Gracias! 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 Antigüe, al fuera. Antigüe, al fuera. Antigüe, al final. Antigüe, al final. ¡Gracias! 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 ¡Hier! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí para la cajilla! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Abre ¡Decatamos! ¡Vamos! ¡Vamos! suave bien, otra vez, corriendo corriendo suave, adelante suave 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 despegue suave bien adentro muy bien suave 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 tenemos el brazo suave bien suave 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 una vez más aquí estrella vamos abajo suave derecho aquí muy bien suave suave ruf suave y nada pesada Estrella. Estrella. Esperen. Muy bien. ¿Qué haces? Adelante de los pies. Estrella. La bota. Ya haces. Estrella. Muy bien. Estrella. 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 Un poco los pies. Súper suave. Estrella. Estrella. Muy bien. Estrella. 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 Si puedes llegar hacia aquí. Puedes llegar aquí. Perfecto. Puedes llegar abajo. A un mejor. Estrella. Muy bien. Suave. Porque vamos a estar jugando a morir. Cuarto suave. Que no se sientan a llegar. No se sientan. No se sientan. No se sientan. Está llegando aquí. Lo más que pueda. Muy bien. Les voy a agradecer. Muchísimo la espada. Aquí suave. Quiero que la acabe. Terminé su cardio de. De. De un step. Ahora sigo con. Con. Mis demás ejercicios. Muchachas. Hola Sara y. Gracias por haberme acompañado. Quien dijo que no se puede. Bajar de peso. Miren como estoy sudando. Miren como estoy sudando. Si se pudo. Bye. Estoy sudando. ha hecho un brazo grande